El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bollé. A ver, cuando yo le pido al señor Marcial Vinena, bueno, bonito y barato, también le pido variado, o sea, le pido variado, y le pido accesible y fácil de cocinar, por sacaso Marcial. Dicho esto, ¿por dónde andas? De la mano con Bollé de Gloria, hoy tomamos como referencia el mercado proveedores unidos en Breña, ya lo dije hace algún momento, felices, ¿por qué? Porque las amas de casa ya tienen que saber desde este momento qué invertir y cuánto gastar en el menú diario. Hoy estamos aquí en este mercado de Breña para saber cuáles son los precios. Primero hablamos de abarrotes, Fili. El azúcar rubia esta mañana se cortice a 2 soles con 70 céntimos, arroz a granel, las mamitas le encuentran entre 3, 3.50 y 4 soles con 30 el envasado. El frijol canario está a 12 soles, el camanejo 11, el frijol castilla bajó a 5 soles, además también encontramos variedades de lentejitas desde 5 soles el kilogramos. La papita seca se mantiene en 5.50, la quinoa está 10, el maíz para cancha 6, el café a granel 17 soles, quesitos frescos 15, y lo más importante, leche Gloria de etiqueta roja se mantiene en 3 soles con 40. En productos agrícolas sí tenemos variedades de papa, yuca, camote, entre ellos la yuca hoy se cotiza 2 soles con 20 céntimos. El camotito 1.80, el limón 3 y 4 soles un kilogramos, la papa rosada 1.50, la papita blanca 1.30. Hoy el rocoto se vende a 4.50, el tomatito 3, la cebollita roja arequipeña 2.50, el hoyuquito entero 2 soles con 40 y el picado 4.50. El latadito de beterraga se mantiene en 3 soles el paquete, ¿no? La zanahoria por kilogramo 2.20 y la albergita verde en vaina a 4 soles igual que la espinaca. En la zona de frutas hoy aparece el mango Edward con un costo de 3 soles, la patita fuerte se vende a 7, la papaya desde 2.80, el maracuyá 3.50, las mandarinas 3 y 4 soles el kilogramos, la naranja tangyelo 3.50, la naranja ácida 1.50, la fresa que estuvo casi 7 soles esta mañana se cotiza entre 4.50 y 6 soles, la de mayor calidad y la tuna se mantiene en 3. En productos de carne de aves por hoy ya cuarta semana consecutiva, el pollo se mantiene muy estable a más de casa, tranquilas. 7.80 pelado por entero y 8.50 el pollo limpio por presas. Hoy la pierna sola de pollo se vende a 10.50, las alitas 8, la menodense de pollo desde 3 soles, la gallina doble pechuga se vende a 13, la roja 12.50, la papita precongelada va desde 14.50 y los medallones 16. El pato se cotiza entre 13 soles un kilogramo y los huevos de granja se mantienen en 5.50. En la zona de carne roja se están gochadas y sigue siendo el corte más económico, 16 soles, oso buco 20, 27.29, churrasco 28, la carne morida 17, la carne picada 20 soles, el huesito manzano 3 soles el kilogramo, el costillar de cerdo se mantiene en 14 soles un kilogramo. Ahora sí, hablamos de productos marinos. Esta mañana afilia la actividad comercial en el interior del pesquero de Vía, pero el triunfo es súper dinámica y además también amaneció abarrotado de productos marinos. Precios de regalo. Hoy el bonito son los siguientes los precios. El bonito se cotiza entre soles con 75 un kilogramo, la chauchea 5.80, el jurel oscila entre 3.25 y 3.50, el de mayor calidad, la pota bajo a 3 soles, la tilapia 10, el todo azul por endeo 6.50, la caballa 3 soles con 31 kilogramos, la rica trucha viscerada desde 13 soles con 50 y también encontramos variedades de conchas, tales así que la concha negra se vende por docena desde 9 soles y las conchas de abanico desde 8 soles la docena. Ya teniendo el catálogo de precios de semana, ¿qué recomendamos a la Jame Casa para este menú de lunes y para toda la familia, Fili? Hoy queremos iniciar una semana súper positiva y súper activos. Y con mucha energía. Plato de entrada. Dos potajes tenemos para hoy, por ejemplo, primero este plato de entrada, un afrodisiaco cevichito de conchitas negras con abundante canchita chulpi más chocitos de granado. Y como platito de fondo sí tenemos un delicioso arrocito con pollo y para sentarlo nada más delicioso que un tradicional, una tradicional chicha de maíz morado con su toque de hoja de higo. Hasta aquí el Reporta Mercados. Gracias, bonglé de gloria. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.